Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. Bueno, tomen asiento. Esperen un rato, por favor. Hola. ¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal? Perdón. Señorita Charo, mi secretaria. Señor Ramos, mi asistente personal. Me imagino que ya se conocían. Sí, ya tuve el gusto. Ellos trabajan conmigo. El Brujo y Chávez. ¿Esos son nombres o chapas? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? Tranquila, tranquila. No. Tranquilo. Leonardo, además de mi trabajo, ellos te pueden brindar seguridad cuando tú quieras. Para mí es un orgullo, un honor y un placer trabajar contigo, con Ramos y con Charo. Una chica tan preciosa, tan hermosa. Gracias. ¿Vamos a trabajar? Perfecto. Siéntese, por favor. A ver, señor Blades. ¿En qué lo puedo ayudar? Necesito que me digan todo acerca de la llegada de Estela Bursano. Hola. Ah, perdón. Y es Mariana, mi novia. Un gusto, Tony Blades, para servirle. El señor Blades es el detective que hemos contratado para que descubra a quién fue el asesino de Estela. En este caso, asesina. Espero que la encuentren pronto. Eso esperamos todos. Amor, ya estoy saliendo, ¿sí? Sí, no te demores. No me preocupes. Chao. Bueno, para empezar la reunión, lo primero... Para empezar la reunión, te vas a la tienda y compras una gaseosa de galletas para los señores. Bien en la profundidad. No te demores. Por lo que me dice esto, parece indicar que la persona que entró al hotel de Estela fue el asesino. Es una buena información para empezar. Tenemos que averiguar cómo entró al hotel sin ser visto. Mira, Leonardo, la verdad es que yo quiero tener todo bien claro. Tú eres Leonardo Viedo, eres el socio de esto. Chico Este Ramos es tu asistente personal. Gracias. Mariana es tu novia. Y Charo es tu secretario. ¿Correcto? Correcto. Charo. Aparte de la relación laboral que tienes con Leonardo, ¿tienes otro tipo de relación? ¿Veis decir algún tipo de afinidad? ¿Parentesco? No. Solo tenemos relación laboral. ¿Qué le pasa? Tranquila. No te molestes. Solamente te estoy preguntando. ¿Y qué tal te caí, Estela? Bien. Era muy buena persona. Leonardo, disculpa acá este tipo de preguntas, pero es mi trabajo. Y en mi trabajo, hasta tú puedes ser sospechoso. Leonardo, es una perfecta coartada contratar a un detective para eliminar todo tipo de sospechas, ¿no es cierto? Tienes razón, puede ser. Me gusta tu estilo. Evidentemente no creo que haya sido alguno de ustedes, pero tengo que hacer este tipo de preguntas. ¿Qué pasa? Bien. Si ustedes fueran el asesino, ¿cuál sería su próxima víctima? ¿Y por qué la mataría? Bueno, es obvio que lo que más perturba a este pueblo es la llegada del consorcio. No hay que ser tan inteligente para darse cuenta que uno de los pescadores es el asesino. Y digo, uno de los pescadores. Porque todavía no me convenzo que sea un asesino. Por ahora, todo se supone que sí. Pero no se preocupe. Vamos a seguir investigando. Deberíamos encontrar una pista más contundente para estar seguros de eso. Puede ser que tengas razón, ¿no? Leonardo, ¿qué tal con el alcalde, ah? Por él no te preocupes. Está de nuestra parte. Pídele lo que quieras que yo hablo con él. Con eso me voy tranquilo a chambear. ¿Ya? Nos comunicamos. Me llamas, te llamo, qué sé yo. O tal vez también te llamo a ti, Charo, para no molestar a Leonardo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué? Hasta luego. Cualquier cosa estoy aquí.